El dominio nigga, dímelo I-Quality Dicen que trabaja de triple pero lo hace por la necesidad Pa' pagar los billes, mantener los hijos también por universidad Chapea a bichotes que paguen el carro y la luz La última vez con su amiga hicimos un party en no Si quieres vamos por motel, allí la pasamos tranquilo Enrola yo traje papel, bailame en todos los estilos Yo sé que tú quieres hueler, debajo de la silla hay un kilo Cuando yo te empiezo a meter, te voy a sacar todo el suspiro Te trepas altuda, tu puertereta, me das tus galletas Sacude la teta, te buscas los tics moviéndome el culo Yo sé que eres puta, deja el disimulo Te gusta la porno, los chistes, los tilos Ponernos behind, no metemos pilo Ponerte cachonda, tú sabes en onda Semiposiciones, la piscina onda Prendemos la hierba, puede que no vuelva Puede que resuelva, pero no te envuelva Que no hay sentimiento, espero que entiendas Deja de hablar mierda, que otro se encienda Me hace un privado, volando billete Conmigo te bajo y no tengo brillete Te trago el juguete, romperte el joyete Los chavos la pepa, dos pain and full Baby, tú quieres cocaine Y yo no sé ni tu name En mi cuarto hotel Inhala en cuatro y empezamos el game Yo sé que tú eres una cuero Si no te chingo me muero Tengo a cinco mujeres A todas me las clavo y ninguna las quiero Baby, yo te trato bien Cuenta billetes de cien Alquilo martillo, lo pica, lo mezcla Y después le pasa la yen Ven y quítame los chavos Pero después que te clavo Pero después que te clavo Los sentimientos los de a un lado Si quieres vamos por un hotel Allí la pasamos tranquilo Enrola yo traje papel Báilame en todos los estilos Yo sé que tú quieres hueler Debajo de la silla hay un kilo Cuando yo te empiece a meter Te voy a sacar todo el chupir Me sellas las bolsas Le pones el sticker Se pasan en hachas Haciéndome stripper Más turbas te enfeitan Lo pongo en speaker Tengo pantalón Lo sacas por el zipper Baby, tú me gustas Y no puedes ser Ya no eres la única Reina en mi imperio Me da hasta que cuernos Me entran los celos Porque estás bailando Trabajas de cuero Puede ser amor Muy poco no dure Pero se inventaron Los condones dure Clavarte en cuatro Amor con maltrato Te voy a hacer venir Pa' que tiembres un rato Motel es barato En el carro en la suite Cuando te levantes Me busques y me fijas En la mesa los chavos No espero otra cita Después vuelvo al putero A darte una visita Si quieres vamos por motel Allí la pasamos tranquilo Enrola yo traje papel Bailame en todos los estilos Yo sé que tú quieres hueler Debajo de la silla hay un kilo Cuando yo te empiece a meter Te voy a sacar todo el chupir Te voy a sacar todo el suspiro Yo El dominio nigga Dímelo iQuality Dímelo Jose Dímelo yo yo Melvo Mi buki Estabos matando Que hay aun de las flores baby Super Saiyan flow Coda y nigga Te voy a mover el culo bebé El es el dominio punto com Me te voy a meter en la bag Uh-huh Woo